Y seguimos en A Toda Máquina Perú conociendo los concursos que tiene ProInnovate a beneficio de usted de repente que está esperando crecer sobre todo en innovación y hablábamos señor Rodríguez a propósito del tema del concurso de innovación, también está el segundo concurso, sabemos que innovación es el más esperado, pero digamos que digitalización es uno de los más importantes porque habla específicamente del tema tecnológico. Sí, así es y también el tema de Mipime Digitales es un concurso que abarca mucho más en cantidad digamos de empresas, queremos llegar a la mayor cantidad de empresas porque hoy en día ya la digitalización es un tema que ya no es una necesidad, es una obligación que todas las empresas deben tener dentro de sus procesos y estamos tratando de apoyarlos para que cambien esa cultura porque es una manera también de salir adelante. Y de ser sostenible, porque definitivamente el tema de la digitalización se va a hablar de aquí en adelante y es más va a ser moneda corriente. Así es, efectivamente y justo el concurso también de innovación empresarial que es el que estamos por lanzar digamos como requisitos básicos es en esta oportunidad estamos dándoles una mayor apertura porque pueden ser empresas incluso que no hayan tenido ventas el año pasado. Ah, incluso, claro, no hay un requerimiento de que tengas que tener una venta. No hay un mínimo de ventas, normalmente pedíamos mínimos de ventas de 3 UITs, esta vez no hay necesidad de que tengan ventas, digamos pueden empezar con cero y con una idea. Entonces, esperamos tener mayor cobertura, tener también una mayor cantidad de empresas que puedan seguir participando con nosotros. Claro, perfecto. Vamos al tercer concurso que es el concurso de lo que hablamos, ¿no? El tema de las certificaciones. Las certificaciones, exacto. Sí, es uno de los portafolios que también hemos venido apoyando a muchísimas empresas, muchas empresas son las que se han beneficiado con este financiamiento, como hemos comentado no tienen que devolverlo, no tienen que, no es un crédito tampoco, no es un préstamo, entonces creo que esa parte es importantísimo recalcarlo para que las empresas lo tengan claro, que ese financiamiento que ellos reciben es justamente para que puedan ser más competitivos, sean más productivos. Entonces, toda la producción de desarrollo productivo, ¿no? ¿Cómo me sigo desarrollando? Exactamente. Y aquí, inclusive, ¿no? Estaban inmersos las certificaciones que usted ya detallaba. Exacto, o sea, las importaciones es un punto de partida para que las empresas que quieran exportar hoy en día, que estamos teniendo productos a nivel nacional, nosotros abarcamos todos los sectores productivos del país y estamos también, por eso que estamos tratando de apoyarlos, podemos impulsar estas certificaciones porque sabemos que hay mucha necesidad para exportar. Digamos que siempre van como que en cuáles, ¿no? Imaginamos que va el tema de la digitalización y en algún momento va a tener que necesitar el tema de la certificación porque a eso se aspira. Y ahora vamos con este concurso, el Startup, que es uno de los más famosos, vamos a decirlo, décima edición, tengo entendido. Y sí, justamente hemos terminado ya la décima generación o la décima edición y en el mes de agosto y septiembre estamos lanzando ya la onceava generación. Tenemos más de 700 startups en el país que han participado, obviamente de ahí por el tipo de empresa o tipo de proyectos que se presentan, que se busca, que estos tipos de modelos de negocios se busca que sean de manera, su crecimiento sea exponencial. Claro. A diferencia de una pyme, por ejemplo, o un modelo de negocio tradicional, que tienen un crecimiento lineal, ¿no? Es decir, crecen en la medida que van insertándole dinero al negocio, ya sea por préstamos del banco, préstamos familiares, en la medida que van invirtiendo, van creciendo, pero de manera lineal. Bueno, estas startups son nuevos modelos más modernos, digamos. Lo que buscamos es que tengan, llegado a un momento, tengan un crecimiento exponencial. Y estos son tipos las que hemos visto, Creana, que es uno de ellos, Chaski, que es otro de ellos. Digamos que por lo general son mucho más innovadores, ¿no? Sí. En realidad son proyectos que tienen un potencial de mercado mucho más grande. Han identificado una necesidad, un problema masivo. Un nicho de un cubierto, ¿no? Exacto, porque normalmente estos startups son más fáciles de llevarlos. Por ejemplo, si se desarrolló aquí en Lima, se identificó un problema, una oportunidad, por ejemplo, de transporte. Ese proyecto lo puedes llevar a Chile, a Colombia, a México, que son realidades muy similares a las nuestras y va a escalar muy fácilmente. O sea, nos permite incluso replicarlo en otras regiones. Replicar lo que no necesita mayor inversión, obviamente necesita cierta inversión, pero no tanto como llevar un modelo de negocio tradicional. Una pyme, por ejemplo, de Perú a Chile hay que contratar oficinas, trabajadores, maquinaria. Mientras que estos startups no necesitan tanto de eso y es por eso que su crecimiento es mucho más rápido, ¿no? Mucho más visible. Y ahora, si hay personas que están interesadas, ¿cuándo empieza el tema del cronograma para poder incluso aspirar a alguno de estos concursos? Bueno, lo que ya tenemos en estos momentos es el de innovación empresarial. Que es, digamos que ya está en cronograma. Sí, ya estamos a unas par de semanas, estamos ya lanzándolo. ¿Cuándo lo lanzan? A fines más o menos de la quincena de febrero y la última semana de febrero. O sea, el fin de la próxima semana. Sí, se abre la convocatoria, va a estar abierto un mes, mes y medio, para que todas las empresas que quieran puedan participar. Entra un proceso de selección de proyectos. Una vez que se seleccionan los proyectos ganadores, se les otorga el beneficio. Igualmente, tenemos el otro proceso, el otro programa de validación, que en este caso, de innovación empresarial que estamos hablando en este momento, es de hasta 180 mil soles. En el caso de validación, que ya requieren no solamente una idea, sino un prototipo o algo que ya esté validado, pueden pedir hasta 400 mil soles. Hasta 400 mil. 400 mil soles para que puedan desarrollar ya ese producto o servicio que ya de alguna manera ha encontrado cierto mercado, pero lo que necesita es impulsarlo. Claro. Y en el tema de la certificación, en el tema de los Startup. Las certificaciones estamos más o menos en marzo. Estamos lanzando también la convocatoria. La de Startup estamos lanzando más o menos en septiembre, más o menos. Tenemos todo un cronograma. Este calendario es un calendario que lo tenemos también en la página web. Cualquier emprendedor o empresario puede entrar a la página web de ProInnovative. Va a encontrar muchísima información de los 20 concursos que tenemos. Y también estamos con algunos correos que nos puedan inscribir. Vamos a estar atentos a poder responder a las consultas o dudas que tengan también. Porque definitivamente, quien ha estado siguiendo el programa, de repente sí está muy interesado, pero como son temas que pueden resultar bastante complejos, es más, si de repente yo como emprendedor no me he ubicado muy bien en qué parte puedo estar, de repente tengo la idea y ya sé que va e innóvate. Imaginamos que también dan ustedes una asesoría para ver a qué concurso prácticamente puede hacer que yo pueda aplicar. Sí, también, bueno, como le digo, nos pueden escribir a los correos. Todo es online, nada más presencial, imaginamos. Por el momento estamos online. Claro, para ir a todo del ProInnovative. Sí, sí, pero también tenemos también unos programas que, aparte de eso, tenemos talleres. Genial. Cada convocatoria que lanzamos previo al lanzamiento y durante el lanzamiento, también lanzamos convocatorias a talleres, webinars, que acompañamos para explicarles mejor a los emprendedores y empresarios de qué se trata, cómo pueden postular. Incluso les damos algunos tips para que puedan formular sus proyectos porque es uno de los temas por los cuales a veces proyectos que son muy buenos se nos caen o quedan desaprobados porque en la formulación no llegaron a explicar bien de qué se trataba su proyecto. Entonces, estas charlas o webinars que damos están orientados a eso. Para poder sustentar bien. Para que puedan sustentar bien, para que puedan explicarlo bien. Recuerden que los evaluadores de estos proyectos no saben quién es la empresa, no saben quién es el que está presentando el proyecto. Entonces, si lo explican bien en la formulación, van a tener mayores opciones de tener una mayor calificación. ¿Y qué es lo que nos dice la data, la información que ustedes ya vienen recogiendo? ¿Son ideas o personas que se presentan más de la capital o del interior del país? ¿Para dónde va? Sí, ese es un dato importantísimo porque hasta hace un par de años el porcentaje era muy, muy disperso, digamos, porque estaba centralizado en Lima. La mayor cantidad de proyectos o empresas que participaban con nosotros eran de Lima. Hemos hecho un trabajo bastante importante de difusión, sobre todo en regiones y además de concursos para regiones también, exclusivamente para regiones. De tal manera que hoy ya estamos casi equilibrados, es decir, el 50% de Lima o 40% de Lima y el otro 60% son proyectos que vienen de las regiones. ¿Y hay alguna región que es más predominante? Porque imagino que también deben haber nichos no cubiertos en el interior de nuestro país. Es más, es mucho más interesante de repente poder ir allá. Sí, bueno, Trujillo es uno de los, o La Libertad, es una de las regiones que participa bastante, Arequipa. Regiones que tal vez nos falta un poco es la parte selva, ¿no? O sea, el oriente de nuestro país. El oriente, sí. El resto, los que están más o menos en la costa, estamos hablando, Tacna, por ejemplo, tiene proyectos muy interesantes también. Nosotros financiamos, por ejemplo, incubadoras de negocio. Tenemos 26 incubadoras de negocio a nivel nacional. Casi todas las regiones ya participan con sus propias incubadoras. Entonces, creemos que en la medida que vayamos impulsando mucho más todo el ecosistema de innovación y emprendimiento, vamos a lograr que más regiones participen. Claro. Y sobre todo, si es que hay un nicho que no está cubierto allá en el oriente, de repente por ahí puedo apuntar este año. Sí, ahí quienes mejor nos pueden ayudar son los mismos emprendedores, ¿no? Que son los que viven el día a día, saben qué problema tiene la región o el lugar donde viven. Pueden identificar oportunidades también de negocio para que puedan presentarse. Y con tan solo una idea pueden presentar su idea de su proyecto y obtener hasta 180 mil soles en esta oportunidad. Claro, en ese primer concurso al menos no hay necesidad de tener incluso el prototipo, ¿no? Así es. Eso es básicamente tener la idea. Por favor, finalmente, ¿qué canales hay de atención, de información para tener ya el condensado también de todo este tipo de idea? Bueno, por el momento lo que tenemos es la página web. Ajá. En la página web de ProInnovate, www.proinnovate.gov.pe. O si no lo encuentran un enlace del Ministerio de la Producción, ¿no? También está en la plataforma de GoPerú, go.pe, que es la plataforma central, digamos, de todo el Estado. Van a poder encontrar la información de los 20 concursos. En estos momentos, los dos concursos que estamos por lanzar, ahí están las bases del concurso, están los calendarios también. Perfecto. Ahí está la parte inferior de la pantalla incluso, ¿no? Sí. Va a ser importante que puedan navegar ahí en la página y van a encontrar información. Ahora, si hay alguna duda que de repente no encontraron en las bases, pueden mandarnos también correos a los correos que van a aparecer en la página web para que podamos nosotros tratar de resolverles sus preguntas que quizás son mucho más puntuales. Claro, resolver todas las consultas muy puntuales. Muchísimas gracias, ¿no? No, usted, gracias. Y seguramente vamos a tener oportunidad de conversar más adelante para ir viendo el desarrollo de los otros concursos y de repente recordarles a nuestros amigos, ¿no? Cómo va trabajando ProInnovate en beneficio de los peruanos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Hemos estado conversando con Fernando Rodríguez, especialista de ProInnovate de Producción. Vamos a hacer una pausa ahora, ¿qué les parece? Pero, ojo, al volver vamos a conversar también sobre un tema muy interesante. Ojo, este tránsito que siguen las ollas comunes al programa de complementación alimentaria. Qué tan importante es el trabajo que realizan y por qué es importante incluso la certificación, el tratamiento técnico que se le da y la especialización. Así que ya regresamos con eso y más. ¡Gracias!